El día de hoy te voy a hablar acerca de uno de tus peores enemigos a la hora de cumplir tus sueños y vivir la vida que mereces. Y digo peores porque seguramente ni siquiera sabes que está ahí metiéndote la pata. Estoy hablando de tu mente limitante. La mente limitante funciona por el principio de homeostasis en tu cuerpo, que es el que regula o es el que mantiene estable distintos sistemas internos de nuestro cuerpo. Es el que permite que nos adaptemos y nos mantiene con vida, como cuando hay poca luz y nuestros ojos se adaptan o cuando la temperatura ambiente es muy alta, muy baja, mantiene nuestra temperatura corporal estable. Sí, la mente limitante nos ha ayudado, nos ayuda a mantenernos con vida de cosas que nos puedan doler, que nos lastimen, que representen algo amenazador. El único problema es que las cosas que verdaderamente valen la pena en la vida pues están fuera de esa zona de confort. Porque claro, representan que nos pongamos vulnerables, representan a lo mejor un riesgo. Como cuando nos enamoramos, cuando queremos de verdad tener trabajo duro, poner disciplina, como cuando le hablamos a alguien nuevo por primera vez o visitamos un lugar que jamás habíamos sido, o hablamos en público o simplemente comentamos nuestra opinión públicamente. Cuando decides hacer alguna de estas cosas, luego luego sale tu mente limitante y te dice ¿A dónde crees que vas? Te empiezan a llegar pensamientos como Ay pues, sí me gustaría ese puesto, pero seguramente se lo van a dar a mi compañero, así que ¿para qué lucho por él? O pues sí me gustaría, pero pues soy muy joven, muy viejo, muy alto, muy flaco. Eso no es para mí. ¿Te suena? Cada vez que intentes cambiar, aunque sea para arriba, tu mente limitante va a estar ahí. Así que ahí te va una advertencia. ¿Quieres crecer? Te vas a sentir incómodo. Y cuando te sientas incómodo porque te vas a sentir, no lo evites. No huyas. No te rindas. Quédate a ver qué pasa. Y aprende a sentirte cómodo en la incomodidad. No te rindas.